por fin ha llegado el día, creo que es el momento de darle una oportunidad a este juego expectativas bajas, bastante bajas la verdad, creo que voy a disfrutar del juego, voy a disfrutar mucho del juego, pero no sé, creo que no adelanto nada, ha llegado el día de poderlo probar voy a hacer primeras impresiones, no he tocado el juego, solo lo he metido en la lista, he mirado si había alguna actualización no hay ninguna actualización de día 1, así que lo que es el juego está aquí, y ya está, no se puede hacer mucho más así que nada, ya veremos qué es lo que ocurre, tengo un poco de miedo la verdad, tengo un poco de miedo pero bueno, esto así, vale, ya está iniciamos el juego, vale, ahí no he puesto el audio, aquí, a ver a ver, vale español, a ver si va a estar vale, aquí, pues bastante genérico la verdad, pero bueno, ya era lo que sabíamos vale, voy a bajar un poco el volumen de aquí también vale, a ver a ver que me gasto vale, sí más que nada para que no tengáis el eco y esas movidas vale bueno, voy a coger al chico, pues el genérico, porque estos son muy morenitos y este es demasiado blanco así que nada, pues aquí me voy a poner, me voy a poner Andoni porque siempre me pongo mi nombre real en los juegos principales de Pokémon, o sea que ahí está Andoni este soy yo igual pongo la cámara, igual es mejor poner la cámara en el otro lado porque a ver luego lo pongo aquí y es, epa que lo muevo demasiado vale, esto aquí vale ahí se me ve esto tendría diréis, esto tenéis que haberlo hecho antes ya, pero bueno la vida hay que vivirla al día eres Andoni, si lo soy ala, pues listo ala, te soltamos aquí como que no quieres la cosa este juego guarda el proceso automáticamente bien gracias va a irnos como unos algoritmos un poco raros vale, el juego ya directamente empieza con una con la cinemática esta vale, aquí tenemos a Maluma Baby hola querido público gracias por acompañarnos en esta celebración del fabuloso mundo de los Pokémon Galaxia Distingue por su exuberante naturaleza y la belleza de sus localidades es un lugar maravilloso donde convivimos con un sinfín de Pokémon unos 300-400 ya te lo digo yo si, es así en esta región tenemos la suerte de contar con estas curiosas criaturas tienen como barriguita, ¿no Maluma? ostras, ostras, este ya es nuevo este ya no lo he visto yo la armonía que reina entre nosotros y ellos es plena y nos ayudamos mutuamente claro, yo no he visto ni las filtraciones me he comido alguna pero esta por ejemplo yo no la he visto vale, Pidobe este o sea, han... ¿por qué introducen a Pidobe? que es el peor Pokémon pájaro de todos los Pokémon y nos meten a... algunas personas se dedican a fortalecerlos para combatir y competir los entrenadores Pokémon un elefantito me he dejado llevar por la emoción para aquellos que aún no me conozcan soy Rose no, eres Maluma eres Maluma, tío sin más dilación recibamos con un fuerte aplauso al mejor entrenador Pokémon de Galax disfrutemos del espectacular combate que nos depara Lionel el campeón ah, que es ninja también Charizard es una entrada maravillosa de Charizard Charizard es un poco pequeñito vale, este es entrenador nuevo ¿encuentro amistoso o no, Lionel? aquí se acaba tu racha de victorias la palabra del retorno es de mi diccionario, Roy mira y aprende adelante Charizard muestra el poder de la energía de Inamax oh, Dios mío nunca hemos visto una cosa de estas bueno Pokémon escudo vale, vale pensaba yo que no iban tienen que parar en algún momento tanto hype no puede ser bueno bien, es una introducción bastante... ahora comentaré cosillas este será nuestro vecino supongo luego subo un poco el volumen vale, sí bien sí soy yo porque tiene una taza de café por lo tanto sí, me identifico con el personaje ahí está mirando un Gameplay del Fornite seguramente hola, hay alguien en casa Paul se llama Paul se llama hey, ¿qué tal Andoni? anda ese es tu móvil nuevo lo estás estrenando en un coma de exhibición de Lionel no te olvides de darle ánimos con la pose con la pose Charizard no te olvides de darle ánimos con la pose Charizard ah, hay una pose Charizard o sea, han añadido también una pose de Charizard ¿esta quién es? hola Paul, ¿qué haces aquí? ¿no soy el gran día? ah, pues sí por eso he venido rápido he podido buscar a Andoni no vale la pena estarse pegado a la pantalla total en casa grabamos todos los encuentros vámonos Andoni y trate la bolsa que seguro que queda algún regalillo bueno que tengas un buen día que tenga un buen día señora debe ser nuestra madre madre mía vive bien esta gente vale, aquí ya puedo empezar a manejar al personajillo bien tenemos un Munchlax de de mascota me parece bien bueno vale, copas televisiones la tele es la que mamá disfruta viendo sus series nunca he sabido por qué el protagonista siempre vive con la madre y el padre o no se sabe dónde está o nunca está en casa está en casa parece genial vale, tenemos un Munchlax de vale, vamos a mirar el menú o no me deja sí vale, opciones que nos dan velocidad de texto rápida animaciones ver bueno equipo o caja puedes indicar los Pokémon que a través vayan a una caja si tu equipo está lleno automáticamente eso ¿no? al final eso es automático pedir mote sí giroscopio sí eje vertical guardar automático modo simplificado configura los controles guardar cambios realizados no, no quiero guardar cambio o sea a ver me estoy liando o sea pero esto esto el eso para qué es mote es esto guardado automático modo simplificado este modo configura los controles para que sea más fácil jugar con una sola mano por si quiero jugar con el Joy-Con ¿no? será vale mostrar mote saltar escenas no ya lo que faltaba que me digan si yo mismo quiero recortar contenido del juego está bien vale el mapa ha roto aunque lo tenemos metido por todos lados está bien vale vale sin más vale pues nos vamos no tenemos mucho más que hacer tampoco veo ningún easter egg importante vale la nevera los huevos la caja es bastante grande la verdad viven bastante bien esta será nuestra madre sí mamá si buscas tu bolsa está en la habitación y no te olvides de llevarte el gorro no el gorro no si me lo voy a quitar en cuanto pueda madre vale la noria esa de alguna ciudad de por medio una nintendo switch evidentemente no puede faltar bien bien y vi no voy a hacer la cama vale vale pues pillamos la mochila que no la había más pequeña claro oh si tengo un pelo aquí me lo quito bien la guía de la aventura no gracias no quiero una guía en mi aventura ya lo he cogido madre pero que guapo estás hijo pues me voy a cambiar en cuanto pueda creo que me voy a dejar más pasta en ropa en este juego que en comprar cualquier tipo de cosa ah que la puerta está aquí vale vale sal fuera que Paul te está esperando ah vale ah vale está cargando vale bien pues aquí empieza nuestro nuestro viaje pokemon uh deo ovejitas ahí se ha visto un pokemon volador al fondo se ha visto algo una silueta vale el battle free visto también por ahí ostras andoni que pedazo de bolsa te has traído ya te digo se podrá cambiar la bolsa de tamaño no sé a este era el hermano pequeño del lío en el me suena anda mira un gulu que haces aquí amiguito quiere pasar y no puede y la manera que tiene de intentar pasar es pues a cabezazo pero bueno el bosque oniria está lleno de pokemon muy peligrosos y que lo tenemos al lado de casa y ahora pensando pasando a cosas más importantes vamos te echo una carrera hasta en mi casa si no es donde vives que pena que no le pueda poner un mote a mi rival osea porque se tiene que llamar pol pueblo yarda un antiguo pueblo de granjeros en donde pokemon y personas conviven en armonía no esperábamos menos la cámara todavía no es libre no puedo usar nada ah puedo silbar a ver no me acuerdo para que era esto hola la tecnología avanza a pasos agigantados ahí está no me explico como pueden iniciarse combates o intercambios solo con ir andando por ahí la tecnología ha avanzado demasiado y no entiendo como no habéis metido todos los pokemon si tanto avanza la tecnología pero bueno pero bueno siempre tenemos un señor gordito cuando salimos de casa que dice esta frase me gusta me gusta eso que no son cosillas que bueno hay que mantener casa de pol osea el tío se monta aquí un gimnasio de pokemon y todo en su casa la barbacoa bien una barbacoa embadurnada de grasa de tanto usarla no la limpia es un poco guarro pol eh te hemos pillado pol tiene una pegatina de miu parece un mio vale fotos de lionel vale todos tienen el pelo así hola mamá hola hijo ah has venido con andone no nos lleva muy bien y lionel todavía no ha llegado no aún no mira que eres impaciente a veces hijo debe de estar a punto de llegar a la estación del pueblo par habrá un pueblo impar vale pues será mejor que vaya a buscarlo con la mala orientación que tiene se perderá hasta para encontrar el baño pues ha llegado a ser campeón del mundo de pokemon osea que tan tonto no le pongas tan tonto a tu hijo esta mujer ya me queda mal eh ya me voy adelantando pero te espero por el camino señora que tiene para comer la batidora me está mirando para que no le robe las patatas la cocina está impoluta si pero la barbacoa no la limpiáis es que claro aquí esta familia está pasando un drama esta familia algo pasa aquí puedo salir por aquí no puedo salir vale pues nada tiene un comedero un comedero de animales pero no tiene animales eso voy para arriba para que hay vale imágenes oh viven con la abuela oh una señora que vive aquí y el está tan ocupado que apenas se proyeba por aquí aún así me gusta mantener su habitación como los chorros de logro vale gorras molaría que tuviese las gorras características de as por ejemplo revistas de hobby consolas y de nintendo acción está bien que las tenga aquí guardadas y apiladas me parece bien me parece correcto muchas gorras es un friki de las gorras y de las mancuernas pequeñas también te digo pilates hay una foto del mismo lanzando una pokeball ya un poco egocéntrico oh esta habitación me gusta esta aquí 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 quiero dormir yo charizar matcha migengar este coge lo más op este no pilla un vidril un un raticate y un no sé y un un rosa un rosa un rose race no no charizar matcha migengar que casualidad los tres tienen mega evolución parece que la cama se ha hecho deprisa y corriendo yo vivo aquí yo me identifico totalmente con esta habitación ala me voy aquí me deja pasar no me deja pasar liepard oh no este no este era no la lia de parte de la evolución no sé cómo se llama vale las copas camisa ostras un señor afroamericano que por supuesto no es de la familia lionel es un superhéroe a ojos de pol como lionel es un superhéroe a ojos de pol ah vale vale que como que el hermano mayor hidrolatra al al hermano pequeño vale vale pero que hace que hay un señor aquí sentado si no no son negritos no la familia vale ahí está nos está esperando ahí el pueblo es grande arreando que es gerundio pero antes escúchame bien andonil si te aventuras en la hierba alta los pokémons alvajos se lanzarán sobre ti yo tengo gulo así que puedo descontarme sin problemas pero tú no tienes ningún pokémon así que pasa pasando de la hierba alta vale ni lo voy a intentar porque me vas a decir eh te he dicho que por ahí no pases ahí está ruta 1 ahí vemos la muchedumbre la música me va a gustar mira está aquí no me está esperando está vigilando de que no me meta por la hierba alta no puedes alentarte a la hierba alta sin un pokémon que te acompañe vale me has pillado me has pillado amigo la música va a ser muy buena en este juego va a ser muy buena me atrevería a decir que lo mejor la música va a ser muy buena tío me gusta me gusta mucho la música pulopar charizard es pequeñito charizard no es tan pequeño me recuerda al charizard de as cuando va al valle al valle charicífico que son todos como gigantes y le va como de sobrao y es pequeñito mira el señor negro se ha vuelto blanco soy un friki como estamos pulopar el campeón leonel está vuelta de casa seguiré dándolo todo en el combate por vosotros y mi adorado público este va a ser malo oe oe viva nuestro imbatible campeón charizard y tú son los mejores gracias 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 seguid entrenando a vuestros pokémons y nunca le digáis que en un combate espero que algún día vengáis a desafiarme para arrebatar el título campeón no te quepa la menor duda o sea la pose es como con la mano hacer así me he roto el meñique desafiar el combate el señor que está ahí con la panza dándose así con la panza ese era el señor negro que estaba en casa pero se ha cambiado rápido de ropa vaya vais a hacer que charizard se sonroje mi compañero es muy fuerte sí pero vosotros vuestros pokémon también pueden serlo no seas tan pelota tío espero que vengan a desafiarme muchos aspirantes duros de pelar mi sueño es que los entrenadores de galar luchen y se fortalezcan juntos para algún día llegar a ser los más fuertes del mundo Lionel ey Paul lo siento lo siento gente mi fan número uno ha venido a buscarme me las sudáis todos con viento de tramontana ahora mismo ¿qué pasa campeoncillo? ya veo te veo más alto de la última vez Juan ¿qué? ¿cuántos tiempos has estado este hombre fuera de gas? igual era el que se encargaba de limpiar la barbacoa y lleva la barbacoa ahí como tres años y no se ha limpiado y tú eres no me digas puedo verlo en tu mirada Antonio ¿verdad? sí sí Paul me ha hablado mucho de ti además Paul ya había un villano que se llamaba Paul ¿no? el diamante y perla uno es un placer ante ti tienes la mayor fan de Charizard es un placer ante ti tienes la mayor fan de Charizard de la historia y si hay pero que flipado es ¿no? si soy yo no por nada me llaman campeón imbatible pero si lleva los calzoncillos por fuera ¿qué me estás contando? como no estoy prisa vale vale Charizard está oh Dios mío ya empieza otra vez con la tontería de este Paul me gusta convertir más que un Snorlax un árbol de vallas no le vendría nada más esa publicidad ahí en fin gente muchas gracias por haber venido y recibirme recordad un campeón no nace se hace vale la ha dejado a Charizard ahí no se ha visto ah mira ah mira ahí han cortado la animación de volar qué pena oye Lionel no te habrás olvidado de lo que me prometiste dijiste que nos darías un Pokémon a Andoni y a mí ah nos viene él a repartirle Pokémon yo siempre cumplo vuestro vuestro campeón favorito os ha traído un regalo de categoría con otros Pokémon a vuestro lado podéis hacer vuestros primeros pinitos mientras tratáis de convertir de aupa vale bien Estadle es un ojo ah esto es cinemática vale por eso ha cargado oh el Pokémon tipo planta Grookey el Pokémon tipo fuego Scorbane y el Pokémon tipo agua Sobel oh el árbol de Ocarina of Time que me quemas la sombra que tío donde se ha sacado el palo oh no Scorbunny ha sido debilitado me va a dar que el juego va a tener cinemáticas este rollo pero todos somos amigos que bonita es la vida bien ha llegado la hora de que elijas estoy un poco emocionado porque es la primera vez que empiezo un juego de Pokémon delante de gente bueno ya me entendéis te dejo elegir a ti primero que yo ya tengo a Gulu no hombre no elijelo tú bueno que pequeñito Scorbunny ala el conejo este tipo de fuego su corazón arde con una pasión ferviente te decantas por Scorbunny porque como tipo de fuego si has elegido a Scorbunny quieres ponerle un mote no gracias ahí está así que veo que tienes buen gusto y los otros se van a la mierda los otros al contenedor en ese caso yo te dijo a ti Grookey no hombre no pero elija el de agua prepárate para entrenar a saco porque pienso convertirme en un próximo entrenador porque no elija el de agua porque no elija el que es más fuerte que el mío tío así se habla Paul con vuestros Pokémon podréis motivaros mutuamente y competir por ver quién se hace más fuerte y conseguir derrotar el primero pero si ves al yo ay pobre y ahora qué hacemos con ese ahora cógelo pisa no te preocupes pequeñazo tú te vienes conmigo y no te dejes intimidar por Charizard todo lo que tiene de fuerza lo tiene el corazón pero como como todos los Charizard que sí chicos la cena ya está lista pero traed a vuestros Pokémon y vamos a comer igual sí que son un poco negritos igual sí que son un poco de la fábrica del Colacao ahí estará estará bonita la barragoa bueno hasta ahora ¿cuántos vamos? vamos como 20 minutos y todavía no me han dejado estar un poco sueltos por el mundo pero bueno una introducción un poco lenta eso sí al día siguiente habéis pasado una noche con vuestros Pokémon a que os ha servido para con nosotros mejor echar lazos con ellos en una noche muchas cosas hemos tenido que hacer para crear razos también se han hecho inseparables así que así me gusta creer siempre en vuestros en vuestros sueños alcanzaréis vuestras metas trabajad duro es lo que vas a decirme o sea que me da igual ahora es en el de la oficina de Andone y no pienso perder contra ti tener un Pokémon no te convierte en un entrenador por el morro hay que ganar el título a base de entrenar y hacer que llevo 20 años ganando la liga Pokémon por favor antes de que tú estuvieses vamos ni pixelado ¿qué dices? vamos a comienzo al primer combate venga vamos a ver el primer combate si cumples eso a rajatabla el resto es solo elegir movimientos que demuestren lo fuerte que eres no me marcará como en Pokémon soy luna me marcará cuál es más efectivo que otro ¿no? pregunto venga va primer combate el entrenador te desafía yo solo tengo un Pokémon ¿no? solo tengo uno un combate de todas reglas ya verás que dos Pokémon tengo ya los he visto ya los he visto oh es hembra es una coneja placaje va bueno tampoco me va a hacer no he mirado y ya me hace un crítico pero ya empezamos bien el tío jugaba con ventaja fíjate fíjate que estaba yo claro esto va a ser complicado entonces claro porque esto a no ser que de repente me aprenda ascuas no sé no sé yo si placaje me tengo que mirar la naturaleza tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia 55 nivel 1 me voy a aprender algo de ya sabía yo no alcanzas victoria todavía que aún me queda un Pokémon ya he sabía yo que es muy raro que me metan porque creo que es la primera vez que el primer combate contra nuestro rival sea que él tenga dos Pokémon y nuestros uno y que él tenga el tipo que sea más débil al mío y que yo no aprenda un ataque tipo fuego justo la casualidad aprendemos ascos al nivel 6 venga vale te lo paso eh ya dominas las ventajas y desventajas pero si no estoy chillando me has visto cara de Follagor a mí pues claro que me es la tabla el tipo ascuas arañazo ese tiro lo que tú quieras el Grookey no sé qué va hay una cosa que me gusta de los juegos a nivel luego ya competitivo que eso ya hablaremos que es que por ejemplo para utilizar a este Pokémon al primer Pokémon nuestro al que nos dan que yo creo que es algo que en otras generaciones no ha pasado nunca que es que podemos utilizar a nuestro Scorabuni nuestra Scorabuni de manera competitiva porque le podemos cambiar la naturaleza y eso es una cosa muy a tener en cuenta a nivel de vínculo con el Pokémon porque estás utilizando al Pokémon que realmente te han dado no un huevo de un huevo de un huevo de ese Pokémon joven promesa acepta el desafío de un polo y convierte en el elrimón con el otro más fuerte vale me voy a volver súper fuerte anda estriate y deja que combaten los gimnasios Pokémon tú no te andas con medias tintas así que participar en el desafío de los gimnasios el mayor evento de la región así que hazloves no me extraña pero antes de nada tenéis que aprender más sobre los Pokémon y no hay mejor forma de hacerlo que con una Pokédex necesitáis conseguirla cuanto antes llevadla siempre encima y podréis obtener información muy útil sobre los Pokémon y de lo que son capaces pero no creéis que se trata solo de rellenar entradas con datos no es mucho más que eso pronto veréis que completar las Pokédex es una muestra de entusiasmo y amor que se siente por los Pokémon que se aplica al cuento Game Freak desde lo que acaba de decir tenemos una misión Andonin si queremos una Pokédex tenemos que ir al laboratorio Pokémon me gusta ese entusiasmo que os traéis se lo haré notar a la profesora yo voy a ser el nuevo campeón completar la Pokédex será pan comido claro como que hay menos y solo al principio me pienso en convertir en una leyenda de ver por favor no vas a llegar a nada en la vida vamos a ir a ahí va Plam ¿qué ha pasado? espera Andonin ¿qué ha sido ese ruido? mira la cerca está abierta la ha abierto la oveja esa se ha dejado el corcero se ha dejado ahí antes no paraba de meter el vacáster no se habrá colocado dentro ahora tenemos que ir a rescatar está totalmente prohibido la dieta de la profesora se coló de niña y la pasó en moradas para Colom después le cantaron las 40 Andonin ¿qué hacemos? tenemos que ayudarlo no sé tenemos que ayudarlo lo mismo digo en situaciones como esta lo correcto es hacerlo incorrecto no no se hable de más Andonin lo correcto es avisar a un adulto y decirle oye eso saco una oveja ahí eso es lo correcto bosque Oniria ¿este es el bosque de del directo 24 horas? no creo que no ¿dónde estará el dichoso goolú ¿por qué no borras esa sonrisa de la cara? no veo ¿dónde está esa oveja? no veo tres en un mudbray mudbray ah vale mudbray no es un pokémon nuevo es el el mulo ese de soy luna ahí va pokémon ¿qué es esto? ¿qué es esto? esta sensación no la tengo desde pokémon rubí por lo menos oh dios mío no hay que ver filtraciones de pokémon tío por favor pero lo que no sé si tengo son pokéballs me han dado no me han dado tengo que matar a la ardilla oye qué bonita me gusta me gusta bueno bueno primeras impresiones bastante buenas qué bien y hay que evolucionar a esto claro a una ardilla de estas voladoras molaría bueno ya hay una pero bueno te tengo que matar eh lo siento pero vendrá por ti se hace más pequeñita reducto bien ah mía podemos ir así en bajito para que no nos pille nadie pero yo quiero yo 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 quiero ver más pokémon hola amigo eh te has portado como tú te compré un scorebunny a ver sana en sanita ah que me lo van a estar curando amén estas cosas estas cosas tienen que no esto yo tengo que apuntar otras cosas para hacerlo el día que haga la review estas cosas tienen que estar un poco eh a elección del jugador que me vayan curando cada dos por tres ¿esto qué es? ostras un búho ¿cómo se llama? no mirad ni cómo se llamaba el otro bien bien eh Rukidi Rukidi este se va a venir al equipo este se va a venir al equipo bien 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 ¿veis? yo creo que este juego por ejemplo yo no tengo tanto hype por él porque ¿por qué no? pero esta sensación de no conocer a los Pokémon y de y de que me estén gustando de los dos que he visto me estén gustando los dos me da muy buena espina ya veremos las evoluciones y eso ya ya veremos pero bueno bien bien estoy esperanzado más o menos ¿qué ha sido eso? ¿un grito? ¿habrá Pokémon Fantasmas aquí? vale la ardilla que ¿cómo se llamaba? eh es uh ¿cómo se ¿cómo se ¿cómo se lee eso? Wobbet la S y la K son son mudas es Wobbet joder tío no esto de eficaz poco eficaz estas movidas esto esto no lo tienes que quitar eso son o sea esta movida de llevarle la mano constantemente al jugador a mí me pone muy nervioso que dices bueno no lo mires es el menor de los problemas porque bueno pues está ahí está ahí a mí eso no me afecta porque ya sé que que el el fuego es más potente que el o sea le vence al hielo pero bueno bien 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 bueno bien sé que más o menos hay entre 300 y 400 Pokémon y que han recortado mucho la Poké desde nacional pero si meten por ejemplo 200 Pokémon nuevos y me gustan esos 200 yo me doy con un canto en los dientes el problema está cuando te empiezan a meter porquerías como en sol y luna vale esta niebla da un poco de yuyu y se ha de sobra que no deberíamos estar aquí que dientes más blancos ostras ya empezamos a ver legendarios pero que senta Vicenta ah mira no está no está como evolucionado sí sí pégate pégate con él gruñido venga dadle un gruñido el movimiento no parece de reflector el misterio de Pokémon te observa está como diciendo pero tú chaval pero pero de qué vas el movimiento no le hace nada a ver a ver al cual es como un espejismo no es como un espíritu ahí está de hecho he cogido a Zamacenta o sea el Pokémon Escudo porque a Zamacenta se le iluminan los ojos no sé si a Cepcian también le ocurre pero bueno placaje bien bueno ahora que nos vamos a teletransportar ¿no? a la entrada no se ve nada por eso hay ovejas en un juego en el que parece que hay lobos para que se las coman me han comido al conejo hombre la entrada del legendario que es un lobo y tal yo lo hubiera puesto de otra manera pero bueno Paul Andoni Lionel ¿cómo te las haces español para llegar aquí con lo malo que es para orientarte este tío no es tan tonto como le queréis hacer ver tú y tu madre a mí me cae bien Lionel tiene un Charizard la gente le toma como tonto yo me identifico con él habíamos venido a rescatar a Gulu ¿dónde está? se lo va a comer Charizard ahora estás sano y solo no te preocupes aunque cuando llegué estabais todos inconscientes mira que adentrados aquí sabiendo que está prohibido y es peligroso ha sido una tremenda muestra de valor bien hecho ¿cómo que bien hecho? no no está bien hecho o sea Pokémon te lleva de la mano porque tienes que saber que el tipo fuego vence al tipo planta tienen que poner ahí muy eficaz úsalo no estas cosas no se recompensan dales una reprimenda un poco misterioso ¿de qué hablas Paul? no sé qué era pero impresionaba solo con verlo tenía pinta de ser súper fuerte y lo más raro es que en ningún momento parecía afectarlo era como si se lo traspasaran que se lo traspasaran tientes que quizás los números eran ciertos y el bosque Oniria oculta un secreto escalofriante quién sabe si entendéis con mucho empeño tal vez algún día podéis descubrir la verdad bueno os lo hagamos del bosque Oniria no os preocupéis por nada ¿qué haces conmigo? no me interesa en absoluto jeje bueno nos ha rebañado un poco pero ¿pero qué te va a reñar? así te ha estuvo malcriado con regañinas como estas si te va sin decir nada ah vale ahora o sea si te va sin decir el nado a tu madre no pasa nada pero si me meto en un bosque en el que me pueden matar y no saben ni que he entrado ahí no se va a enfadar anda a mí se habla de que nos vamos ya que no le vas a decir que está en el bosque voy tantos minutos de gameplay tío y no quiero dejarlo porque tengo que ir a comer ay que no que no he ido con la madre pero bueno lo voy a fundir seguramente lo funda hoy y estoy no sé a ver por una parte quiero hacer directo esta noche dejándolo desde aquí para que lo podáis ver y tal pero si hago directo yo voy a jugar esta tarde o sea no voy a esperar mucho para jugar y esta noche no sé si me apetece igual si hago un directillo esté donde esté pero tampoco voy a jugar mucho y voy a explorar mucho no creo que avance mucho y esta noche voy a igual si hago directo esta noche toma no te vendrá mal un poco de dinero para el viaje acuérdate de comprar pociones y todo lo que te haga falta en el centro de Pokémon y ten en cuenta que Skorgune luchará por ti con todas sus fuerzas aquí pero si no lo conoces ven cuida de mi hijo por favor claro que sí una cría de conejo va a cuidar a tu hijo menuda responsabilidad que bien te quedas sola en casa que me voy madre no me vas a volver a ver el pelo pero en todo lo que queda es juego maja enseño otra tecnología ruta 1 vamos vale y y el laboratorio vale pues nada lo que voy a hacer es directamente ya así que no me van a dar Pokéballs hasta vale no me van a dejar pasar no querrás que estos se despierten no no me importa la verdad vale aquí tenemos esto aquí ya vemos el Pokémon pero creo que hay dos o sea hay opción o sea podemos ver al Pokémon pero también podemos no ver al Pokémon o sea nos puede salir un Pokémon sin verlo ¿no? creo pues aquí la música ya está un poco más mejor vamos coneja ya veremos cómo son las evoluciones porque el sexo no se lo puede cambiar al inicial me voy a quedar con ella igualmente pero yo creo que siendo un es como va a ser como Luponi ¿no? al final va a ser una coneja que pega puñitosos y patadas bueno quemado ponía lo que te faltaba a ti mordisco que bien porque encima cuando tenga las Poké voy a volver al bosque a pillar al búho me gusta me gusta lo que veo me gusta mucho lo que veo defensa cero me ha subido qué naturaleza es mira la naturaleza que le voy a terminar poniendo la naturaleza firme o alegre pero bueno pues a verlo a ver datos escorbuni fuego mar llamas donde pone la naturaleza nivel dinamax nada habilidad potencia a plácida no sé qué hace plácida pero bueno encontrarlo le gusta relajarse y ninguna cinta habrá concursos Pokémon o algo parecido a concursos Pokémon o molaría eso molaría volver a ver los concursos Pokémon me gusta uy espérate regalo misterioso recibir regalo misterioso por internet que por cierto tengo que registrar el juego para que me den al Meowth ese que hace cosas raras pero bueno igual ahora aquí me dan algo pues el día de lanzamiento alguna leche de esas ah y también tengo que registrar claro Pokémon Let's Go Pikachu para que me dan el Pikachu también se activa la conexión en internet buscando regalo busca busca Meowth Gigamax ah mira este me lo daban ya igual tienen que registrar el juego o una leche de esas wii Meowth bien dicho bien pues un Meowth más comprueba tu equipo vale luego recibir por internet no tengo nada más con una vacación local ver regalos salir de paseo con la Pokémon Plus esto me dijo Benny que podías meter cualquier Pokémon no sé si cualquier Pokémon en la Pokémon Plus podrías llevar también que guay recibir noticias del área silvestre vale pero todavía no hemos llegado allí o sea todavía no quiero hacer mucho mucho rollo bueno vamos a tener bastante contenido de este juego en el canal porque al final como va a tener muchísima relación con el online y estas cosas que guay a ver si me salgo un Pokémon vale si si me puede salir vale vale vamos a verlo vale pues nada pues vamos a sacar por aquí el vídeo porque ya es bastante larguillo para que veáis un poco las primeras impresiones son bastante buenas mejores de las que yo esperaba pero bueno tenemos que seguir jugando al juego que no se quede solo en esto ver a nivel de historia como está a nivel de música no me hace falta saber más porque ya sé que va a ser buena el gameplay es Pokémon está bien las animaciones ya estamos viendo que son bastante es Pokémon es Pokémon no nos vamos a quejar por algo que ya sabíamos pero bueno ya veremos si al final el tema de las Pokédex es tan grave como lo parece a simple vista porque sí vamos a tener menos Pokémon pero si vamos a tener muchos Pokémon y todos muy buenos pues al final pues bueno pero quiero ver a ver si hay algún Pokémon nuevo porque esta es ya esta es nueva ¿qué es esto? Blic 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 Buh ¿qué es esto? Blic Buh bueno a ver cómo evoluciona ostras pues un asco no lo ha matado poca broma que no lo ha matado pues nada yo voy a seguir aquí bueno voy a ir a comer ahora si no ya la hace la tarde dejo el vídeo subiendo se lo veréis esta tarde ya y esta noche como digo tendremos tendremos algún algún directillo así que es lo que hay a ver o sea podríamos haber tenido dos Pokémon en el combate pero bueno ah vale está ahí también el pajarito vale 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 pues nada es que la música la música va a ser brutal va a ser brutal la música lo dicho nos vemos esta noche con un donde esté no sé si seguramente llegue a la a la a la siguiente zona y poco más porque no voy a jugar tampoco mucho hoy hasta la noche o sea que bueno por ahí nos vemos gente en los siguientes vídeos y esta noche estamos por aquí un abrazo disfrutad del juego como podáis